...insistió en disimular, ocultar y proteger a su ficha principal, a su candidato, Adolfo López Mateos. Inclusive el señor Ruiz Cortines hizo un juego tan inteligente, un juego, pudiéramos decirlo, tan lleno de maña política, porque era un zorro de la política, que desconcertó a todo mundo. No había un solo senador, por lo menos yo conocía al Senado, yo era senador, ni un nadie estaba con López Mateos, nadie, así es la verdad, ni uno solo, este hielo sabía. Y entonces hizo que realmente afloraran corrientes de políticos o de interesados en la política que demostraban o testimoniaban su simpatía. La mayor parte de los amigos de Ruiz Cortines se fueron con Flores Muñoz. Otros por afecto personal más que por otra cosa, con don Ángel Carvajal, entre ellos yo, la mayor fuerte con Flores Muñoz, pocos con Morón Esprieto, y muy pocos, por no decir casi ninguno, con López Mateos. Ruiz Cortines destapó a López Mateos sin que ningún precandidato de la familia revolucionaria lo perturbara. Fue cuando se acuñó la frase del tapado. Fue un gran periodista, un gran cartonista, un muy amigo, muy querido amigo mío, que fue Abel Quesada. Abel Quesada sacaba sus cartones en alguno de los periódicos, viendo que era el excelsior, me parece, y en la página editorial. Y él fue el que empezó a hablar de los tapados y los tapados y los tapados. Y una de las frases que acuñó era que el tapado fuma delicados. Y de los candidatos a la presidencia, el único que fumaba delicados, sabido por todos, era el licenciado López Mateos. Y se inclinó por López Mateos ante todo porque había sido un eficaz secretario de trabajo. Aunque en el horizonte no aparecían aún las huelgas y manifestaciones de 1958, el presidente sabía que los obreros eran un punto neurálgico del sistema. Pero en la dura partida de 1958, cuando sus adversarios no eran sus fieles colaboradores, sino los ferrocarrileros, petroleros, maestros y estudiantes, las fichas que le tocaron fueron malas. El sexenio cerraba de manera difícil. Pero el austero Don Adolfo sabía que su honesta y eficaz administración, en la que el poder quedaba concentrado en manos del presidente, mientras el país entraba en una etapa de desarrollo y estabilidad, no había pasado en falso por la historia del México moderno. Que en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. ¡Gracias!